Asesinado menor de edad conocido como la hormiga en el barrio de la Albania en los 2.500 lotes de Cuba. 25 millones de pesos en daños y la agresión a varios funcionarios de Claro provocó un hombre de nacionalidad panameña que irrumpió de forma agresiva en las oficinas de esta empresa en Estación Central. Madre e hija y dos personas más fueron capturadas cuando transportaban 1.500 gramos de cocaína y marihuana adheridas a sus cuerpos en la vía La Virginia Anserma. Más de 50 familias endosquebradas que obtuvieron su vivienda de manera gratuita podrían quedarse sin esta. Algunos de ellos las alquilaron y otros le incumplieron los compromisos al gobierno nacional. Todos los detalles aquí en CNC Noticias. En menos de 24 horas se registra un nuevo ataque de perros pitbull en Santa Rosa de Cabal. En el último hecho, abuela y nieto fueron lesionados en brazos y piernas. CNC Noticias con la comunidad. Habitantes del corregimiento de Arabia realizarán un cacerolazo para recordarle a la alcaldía que están sin vía desde hace cinco semanas. En Deportes. No se pierdan en la misión de hoy los detalles de la pretemporada que adelanta Deportivo Pereira en la ciudad de Manizales. También la invitación para que asistan este sábado al festival de atletismo que se va a disputar en Santa Rosa. Detalles en CNC Noticias. Hoy en la campana. A un paso de quedarse sin alcalde Santa Rosa de Cabal. Sigue el tema jurídico en vilo.